Desfrías de un tempo un día, llorona cuando al pasar, yo te vi Desfrías de un tempo un día, llorona cuando al pasar, yo te vi Hermoso y fin llevaba el olor que en la vida te creí Hermoso y fin llevaba, yo te creí Sulla, llorona 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 you can't own you Sulla, llorona llorona you can't only ¡Suscríbete al canal!